España, buenos días, pide explicaciones porque saben ustedes el Reino Unido no lo ha comunicado, ha tardado ocho horas Gibraltar en comunicar un accidente submarino, de un submarino nuclear, cerca del puerto de Gibraltar. Y claro, han estado calladitos y nos hemos enterado ocho horas después. Afortunadamente, solo se ha dañado el casco, no ha habido heridos y desde luego el reactor nuclear asegura Gran Bretaña que no ha pasado absolutamente nada y que lo único que va a permanecer es en reparación por los daños que ven ustedes ahí en el casco. Pero nada más, fíjense. Así que esta es la noticia a estas horas con una mañana intensísima porque hoy vamos a conocer el calendario de la ronda de consultas del Rey, de esta dundécima legislatura. Pero antes, déjeme saludar a todos los invitados de esta apasionante mañana política. El diputado y también alcalde de Guadilla del Monte nos acompaña Antonio González Terol. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Vamos a tener investidura? Pues deberíamos tenerla. Los españoles han votado que querían un gobierno encabezado por el Partido Popular y en todas las encuestas, tanto en la de Metroscopia como en la de NEC Report que hemos conocido, nueve de cada diez dicen que tiene que haber gobierno y que el gobierno debería presidirlo el Partido Popular. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre porque sepan ustedes que a estas horas no está nada, pero que nada claro. Y van a ver todos los detalles, pero antes les voy a presentar a una expulsada de ese partido tan democrático que es Izquierda Unida, antes de fusionarse y ser abducido por Podemos, Libertad Martínez. Muy buena esta vez. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Esto de expulsada, yo comprendo que... Esto además es bueno que se explique que estamos expulsados 5.500 militantes en Madrid y que nos expulsó Alberto Garzón, porque es que yo todavía me encuentro gente que me dice ah, pero que ya no estás en Izquierda Unida. No, me expulsaron, me expulsó Alberto Garzón, a mí y a todos los 5.500. Eso es, eso se llama democracia interna. Eso se llama democracia interna, cuando no puedes jugar enemigo, pues lo expulsas, está claro. Democracia interna de la de toda la vida, Edur Nuri Arte. Hola, buenos días. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué? ¿Tú ves gobierno o no ves gobierno? Sí, sí, lo veo, pero como todo el mundo no sé qué día, pero que lo va a haber... ¿Gobierno de Mariano Rajoy? Que va a haber investidura y gobierno de Mariano Rajoy, sí, no tengo dudas. Mucho optimismo, Jaime González, bienvenido. Muy buenas. ¿Tan optimista como Edurne? No, en absoluto. Creo que nos vamos a ir de vacaciones sin gobierno y que lo que tenga que pasar, pasará en septiembre. Bueno, pues ya lo ven aquí, hay opiniones para todos los gustos. A ver qué piensa Esther Jaén. Gracias, Esther, también. Hola, buenos días. Pues yo creo que sí va a haber gobierno, que va a ser gobierno del Partido Popular, pero creo que el calendario que se ha marcado Rajoy, en el cual salía investido o pretendía salir investido el presidente el 5 de agosto, no va a ser posible. Será un poquito más tarde. Y Carlos Carnicero, bienvenido también. Alegría de verte por más claro de nuevo. Muchas gracias. Lo que yo creo es que no puede no haber. Es decir, yo no sé si va a haber, pero sé que no puede no haber porque sería un disparate de tan naturaleza. Entonces, aunque sea, en el último minuto habrá. Habrá. Bueno, pues ahí lo tienen. Hacemos una brevísima pausa. El Ángelus y comienza Más Claro Agua. Muy buenos días. Cuando estamos a punto de conocer el calendario de reuniones del rey con los líderes políticos para intentar formar gobierno, Pablo Iglesias ha vuelto a hacer de las suyas. Le exige al rey que no interfiera y que sería, dice, que sería muy grave que el monarca diera un nombre al que deberían apoyar. Escúchalo. Si el jefe del Estado me dice, ¿por qué no votáis esto? Yo le diría a usted, señor, se está equivocando en sus funciones, usted no tiene que decir a ningún grupo político lo que tiene que hacer. Y le conozco lo suficiente para saber que jamás haría una cosa así. Bueno, pues eso dice Pablo Iglesias, pero suelta la puya y continúa, continúa, como no, esta mañana la polémica por esos diez votos de más que tuvieron PP y Ciudadanos para formar la mesa del Congreso. Y que ya lo saben, todos niegan que sean suyos. Desde Convergencia y el PNV insisten en ese pío pío que yo no he sido, se lo decíamos ayer, y lo que nadie recuerda es que el PP ya tuvo, fíjense, cuatro votos extras de los nacionalistas en la anterior mesa del Congreso, cuando se formó en enero después de las elecciones del 20D. Quiero que vean a Francesc Oms y a Hitor Esteban quitándose de nuevo de en medio, diciendo, estos votos, pues si no van con nosotros. O sea que nadie ha dado diez votos de más, pero los diez están ahí. Es una votación secreta, nosotros ahí ni cortamos ni pinchamos, es decir, políticamente yo no alcancé ningún tipo de acuerdo. Yo lo que quiero manifestar es de nuevo reiterar lo que ya dijimos, el grupo parlamentario vasco votó en blanco a la mesa del Congreso. Bueno, pues es que nadie ha votado, eso sí, fue una votación en urna, es secreto, y aquí la están liando. Anda ya. Anda que nadie ha sido, pero en fin, ahora vamos a ver quién ha sido, porque aquí sí que lo sabemos, y lo que sí que está claro por ahora es la advertencia, seria advertencia. Lo vimos ayer en directo de Ciudadanos a Mariano Rajoy, diciéndole que un posible acuerdo con los nacionalistas haría cambiar el sentido del voto de su formación, de la formación naranja. Dijeron que en primera votación votarían que no, pero que luego se abstendrían para que pudiera gobernar Mariano Rajoy. Y han dicho que eso podría ser un no, como hay acuerdos con los nacionalistas. ¿Quieren ver ustedes al vicesecretario general de Ciudadanos, al señor Villegas? Pues, véanlo. Si era algo tan extraordinario como un pacto del Partido Popular con los que dicen que quieren romper España, pues seguramente nosotros tendríamos que replantearnos en ese caso la abstención técnica en la segunda votación, para volver otra vez al no, porque lo que no creemos que se pueda hacer es pactar con los independentistas. Bueno, pues sepan también que desde el Gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Trabajo, en función de ambos, han dicho que siempre se ha hablado con los nacionalistas. Y que ello no significa que haya cesiones en cuanto a la unidad de España ni a otras cuestiones vitales para España. Vamos a verles. El que yo no coincida con los separatistas en lo que se refiere al tema de la unidad de España, la indivisibilidad del territorio, la igualdad de derechos y deberes de los españoles allí donde residan, no quiere decir que no se pueda hablar con ellos de otras cosas en las que sí hay coincidencia. Siempre ha tenido y sigue teniendo una gran capacidad de diálogo con todos y va a encontrar acuerdos con todo aquel que quiera estar en ese modelo, que es el modelo de la España constitucional. Bueno, pues no se pierdan lo que ha ocurrido esta mañana en Herrera, en COPE, una entrevista a Juan Carlos Girauta, de Carlos Herrera. Juan Carlos Girauta, saben ustedes, que es el portavoz del grupo de Albert Rivera en el Congreso. Y saben ustedes lo que ha vuelto a insistir. Dice, me lo pregunta usted, me lo pregunta usted. Pero ha insistido de nuevo en que la única posibilidad para dar un sí al Partido Popular es echar a Mariano Rajoy. Escúchenlo. Lo que no va a cambiar es que nosotros pasemos de la abstención técnica al sí. Eso no va a suceder. Y es importante que la gente entienda... ¿Qué necesitaríais para pasar de la abstención técnica al sí? Pues necesitaríamos que la persona que se presenta a la presidencia no fuera la que es. Claro, es que la cuestión es esa, al final. Pero esto no lo estoy proponiendo. Te estoy contestando a ti en una especulación. Así que ese sí de Ciudadanos, Víctor Arribas, realmente lo que está pasando es que si Ciudadanos no acaba votando sí a la investidura de Mariano Rajoy y el PP se queda solo con sus 137 escaños, Lo cierto es que la realidad es que las izquierdas encabezadas por el Partido Socialista junto con Podemos y los nacionalistas podrían sumar para intentar de nuevo formar gobierno como vimos en la fallida legislatura pasada. Así que volvemos a más de lo mismo. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días a todos. Pues efectivamente ocurriría un contrasentido porque Ciudadanos trataría de evitar algo que propiciaría de forma indirecta, lógicamente, que es un pacto con los independentistas y que los independentistas sostuvieran a un gobierno. Vamos a ver esa amenaza lanzada ayer por Ciudadanos a Mariano Rajoy de cambiar su abstención en segunda votación por un no. Vamos a ver qué implicaciones tendría. En primer lugar, ¿en qué consiste el aviso de Ciudadanos? Bueno, pues consiste, se produce tras esas sospechas de pacto entre el Partido Popular y Convergencia Democrática de Cataluña en la votación de los vicepresidentes del Congreso. Ya lo acaban de escuchar, Villegas advirtió a Rajoy del voto contrario en la investidura si hay, si se produce y se constata, un pacto con Convergencia. Rajoy ha hecho por el momento oídos sordos. Ha enviado a Ciudadanos una serie de datos económicos, el techo de gasto, los gastos, los ingresos del Estado, para empezar a pactar ya la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Vamos a ponernos ahora en la hipótesis de que Ciudadanos votara no. ¿Qué es lo que pasaría si Ciudadanos votara no en la investidura de Rajoy? Posiblemente no se celebrara esa investidura porque Rajoy ya está diciendo que solo iría a la misma en caso de tener garantizado el sí y garantizada su investidura. Pero por hacer un poco de política ficción, el Partido Popular lograría sus 137 diputados y en contra, nos dan igual las abstenciones, en contra estarían PSOE, Podemos y Ciudadanos. Con lo cual, los 188 votos que estarían en contra de Rajoy serían muchos más que los 137 que estarían a favor. Por lo tanto, no saldría la investidura. ¿Qué efecto podría tener eso? Eso podría tener el efecto, efectivamente, Isabel, que apuntabas, que se fuera a una investidura alternativa que fuera esta, la de Pedro Sánchez, una segunda investidura de Pedro Sánchez. En ese caso, podríamos tener a favor del candidato socialista a los socialistas, a Podemos, a Esquerra Republicana y a Convergencia Democrática. Es un pacto difícil, pero podría darse. En contra tendríamos al Partido Popular y, lógicamente, también a Ciudadanos, que habría propiciado esta situación. Y las posibles abstenciones serían del PNV y de Coalición Canaria. Con lo cual, los votos a favor serían más que los votos en contra. Y este señor, Pedro Sánchez, sería presidente del gobierno. Así que, ya ven, un no de Ciudadanos a Rajoy podría implicar que ocurriera aquello que Ciudadanos no quiere que ocurra. Y es que los independentistas sean decisivos y se pacte y se acuerde con ellos. Vamos a trasladarles ya la pregunta que formulamos hoy aquí en Más Claro Agua. Va sobre todo esto, lógicamente. ¿Cree que Ciudadanos votará no a Rajoy finalmente? Si quiere votar sí, háganlo en el 905-855-001, el mismo número acabado en dos, para votar no a la pregunta que hoy formula Más Claro Agua. Y vamos ya con los hashtags que desplegamos en la red social. Twitter, el primero de ellos en relación al incidente de Gibraltar y a lo mucho que ha tardado el Reino Unido en informar de lo que ha ocurrido con ese submarino. Y en segundo lugar, le damos vueltas un día más a la hora de negociar. Estamos en los momentos clave, se va a conocer dentro de poco el calendario de las consultas Isabel y seguimos muy pendientes de todos los movimientos políticos. Y tanto, y tan pendientes porque, bueno, inmediatamente dentro, a lo largo de esta mañana se supone, ¿no? Que vamos a conocer ese calendario, esa ronda de consultas y va la cuarta desde el mes de diciembre, porque le recuerdo que en la anterior legislatura hubo tres rondas de consultas. Algunas de ellas ya eran hasta consultas express, que es lo que no va a pasar en este momento porque el Rey obviamente se va a tomar su tiempo. Pero, atención, lo que ha ocurrido esta mañana en este desayuno en Televisión Española, Pablo Iglesias le ha dicho al Rey, le ha exigido que esto de que les pida que apoyen un candidato, vamos, que eso es impensable. Luego añade esto, como yo le conozco bien, de toda la vida le conoce, pues resulta que no va a ocurrir. Pero una por una ahí ha quedado la puya. Vamos a verlo. Si el jefe del Estado me dice, ¿por qué no votáis esto? Yo le diría a usted, señor, se está equivocando en sus funciones, usted no tiene que decir a ningún grupo político lo que tiene que hacer. Y le conozco lo suficiente para saber que jamás haría una cosa así. Así que, ¿qué os parece que Pablo Iglesias vuelva otra vez a la carta? No sé si va a salir esta vez, esta ronda de consultas que no sabemos el día, Jaime, con una posibilidad, con un nuevo gobierno para Pedro Sánchez, pero vamos, ya empieza, ya empieza con lo suyo. Me parece que es un petulante, me parece que es un vanidoso y que tiene un punto de mente, Catez. Porque si él está convencido de que el Rey no le va a hacer esa propuesta, tendría que haber contestado por el final. Es decir, a esa pregunta no le contesto porque eso no va a pasar, porque el Rey no me va a hacer nunca esa. Pero el tío se adorna, el tío dice, en el caso de que el monarca me hiciera y tal, yo le diría, ese es tu papel, el mío es este y tal. Es decir, el momento clásico de gloria de un señor que, por cierto, ha perdido muchísimo foco y yo lo celebro. Ha perdido muchísimo, yo creo que el planteamiento mediático de Podemos de las elecciones aquí ha dado un cambiazo. De todas formas, a mí me parece que el Rey efectivamente nunca diría, ¿por qué no votáis a esto? Lo que va a hacer es investigar, ver qué posición tiene cada uno y ver qué posibilidades de alguna investidura, no va a hacer otra cosa. De todas maneras, Carlos, a estos que les he escuchado y los he tenido que sufrir, llamándonos a nosotros, a una parte de ellos, monárquicos, y llamarnos del régimen y todas esas cosas que somos y de las que yo me puedo reivindicar, que yo soy muy, antes no me conocen bien, yo soy muy institucionalista y a mí, pero esta gente que se ha jartado de ya salir a la calle, pidiendo la cabeza del Rey y de la monarquía y tal, ahora son más amigos que nadie. Y el problema de esta gente es que no es que no sean creíbles, es que yo espero que poco a poco, poco a poco, se vaya descubriendo que les da igual todo. O sea, a ellos les va a dar igual todo. Ellos están jugando a otras elecciones porque les viene bien, ya jugaron en las anteriores, son gente además que no tienen ni principios ni finales, y además con una falta de respeto que es terrible. Si tú te sientas con un señor que es el jefe del Estado, te gustará más o te gustará más, no serás rey o no serás rey, pero te podrá hablar, tendrá el derecho de poder hablar y compartir, igual que lo hacemos nosotros, digo yo que si yo tengo derecho, que soy una ciudadana, a ese señor que llaman Ciudadanos Felipe, que yo... ¿Sabes libertad lo que va a pasar? Digo yo que tendrá derecho a hablar, el hombre, y podrá decir lo que opina. Ya nadie se fía de él, porque nadie sabe cuándo habla de verdad o cuándo dice una mentira. Yo creo que ahora el rey, después de escuchar eso, el rey va a decir, bueno, con este tipo no me puedo tomar ninguna confianza, porque este tipo lo casca todo, cambia de criterio, y además si él hubiera estado tan en contra de la monarquía, hubiera planteado la república, pero nunca... Pero esta polémica sobre el rey, bueno, mini polémica, o las diferentes mini polémicas que hay sobre el rey, tanto en el intento de investidura anterior como en este, a mí me parece que en buena medida están creadas por los medios de comunicación, por nosotros mismos, quiero decir, más que por los políticos y los partidos políticos. Porque en este caso, los partidos políticos tienen muy claro el papel y la función del rey, tienen muy claro que el rey no se va a inmiscuir en la decisión de los españoles en los votos, en la votación, y a partir de ahí, en la autonomía de los partidos políticos, y es que se va a limitar a su papel institucional estricto. Sí, sí, no, no, perdón, perdón, no, 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 sí, lo que quiero decir es que todas estas reflexiones, debates, vienen de planteamientos periodísticos, y usted cree que el rey podría, sin embargo, hacer esto, y usted cree que el rey podría tener un papel, un papel esencial, haciendo, diciendo, no, todo esto... Antonio, es político y no creo que hubiera contestado eso o hubieras contestado esa la pregunta. Lo primero, qué triste que un partido político que se ha dejado un millón de votos después de la traición, un millón doscientos mil votos, precisamente por ese tipo de discurso, por la dureza, por la crudeza, por la profundidad del ataque a las instituciones, en el Congreso con el beso de Domènech, contra el rey con el juego de tronos, con esto de meterse con la función constitucional del rey, si nadie la pone en duda, nunca se la ha saltado, pero esto que es, qué falta de autocrítica y qué falta de humildad por parte de un partido que debería de asumir el gran fallo que ha tenido, que ha sido romper todas las líneas de comunicación, ellos sí, con todo partido político, incluso con sus primos hermanos que son los del Partido Socialista. Lo segundo, qué triste que siga buscando titulares que ya no tienen el Congreso, porque ya no vale llegar con un niño en los brazos, ni vale llegar en bicicleta al Congreso para tener un titular, porque ya no lo tienen, ahora hay que buscarlo proclamando la tercera república, que ni siquiera llevan en su programa electoral. A mí me parece triste, pero me alegro de una cosa, que ya tengan que requerir a los titulares, porque de verdad no son capaces ni de hacer política, porque han perdido las últimas elecciones generales, y les cuesta asumirlo, y han perdido su papel de oposición limpia, nueva, y se han convertido en parte de la casta, esa que ellos dijeron que nunca formarían parte de ella. Bueno, pero vamos a ver, es que Pablo Iglesias, yo creo que su fuerte, su principal, su principal baza es los medios de comunicación, la polémica en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, no se acaba tanto cuando estamos aquí hablando de una cosa que ha dicho que obviamente no se va a producir. Es decir, él dice, yo espero que no se produzca esto, porque esto sería horrible, porque, bueno, es que lo lógico es que no se produzca porque no es el papel institucional del rey. Sí, entonces crea una polémica y estamos aquí todos hablando de esto. Es decir, de que enmascararles, de que enmascararles de una vez por todas es muy importante. Para poner de manifiesto un ejercicio de hipocresía, asesina del personaje. Porque la otra estrategia sería decir, dejad, dejemos de que ahora aquí no comentamos, nuestra obligación es comentar. Claro, nosotros nos vemos obligados a decir, oh, qué cínico. Muy bien, pero estamos hablando de lo que quiere que hablemos Pablo Iglesias, en lugar de hablar, por ejemplo, pues eso, de su retroceso absoluto, de que no pinta absolutamente nada ese grupo ahora mismo en todas estas negociaciones que están fuera, etcétera, etcétera. Quiero decir, el rey se limitará a hacer su papel institucional. No me cabe la menor duda. Y a nadie le cabe de los que estamos en esta mesa. Ahora bien, el rey sí que puede jugar con algunas cosas, con los tiempos. Seguramente será más flexible en los tiempos que la otra vez. Pero eso lo tiene que manejar el rey. No, Jaime, esto lo ha explicado perfectamente la presidenta del Congreso de los Diputados, porque es el rey al que le corresponde esto que estáis señalando. Claro. Decirle que el rey está muy satisfecho de que la nueva legislatura comience a andar. Afortunadamente, con el rey don Felipe ya me conocía y, por lo tanto, pues ha sido una conversación muy cordial, como es él siempre y si cabe, pues con muchísima cordialidad y con mucho afecto. Bueno, pues es que es lo lógico, ¿no? Nadie puede pretender marcarle al rey, ni imponerle al rey, ni decir que es que el rey está imponiendo ningún candidato, ni que lo va a imponer. Pero la gente no renuncia a su minuto de gloria. Aquí viene decir que ya le conocía, que... Es decir, yo creo que la gente se tiene que acostumbrar a que las conversaciones con el rey hay que trasladar lo menos posible. Es decir, son conversaciones institucionales que en el fondo son secretas. Es decir, lo que le diga a la presidenta, no es que tenga mucha importancia, pero enseguida... Pablo Iglesias, yo ya le conozco el siguiente. La presidenta del Congreso, bueno, ya nos conocíamos de antes. Bueno, muy bien. Y es que tenemos que recordar que tras las tres rondas que hubo en la anterior legislatura fallida y tremenda para los anales de la historia de la democracia de España, qué minutos de gloria tenían todos contando, interpretando al rey, y diciendo algo que no había pasado nunca en la democracia. Porque todas las conversaciones, como está diciendo Carlos, que se han mantenido siempre con el rey, han sido discretas, jamás trasciende. Y por supuesto, nadie se permite interpretar al rey, ni contar lo que dice, pero lo hemos visto en directo. O sea, es que ha sido... Todos cocinaban, el rey dice, el rey quiere... Pero es que llegaban a decir, el rey quiere... Pero escucha, no solamente las que se tenían con el rey. Es que no todas las legislaturas han sido mayoría absoluta. Ha habido negociaciones toda la vida. Las negociaciones no se conocían. La gente hablaba, la gente llegaba a acuerdos, porque se tiene que llegar a acuerdos. Porque este país se necesita que se llegue a acuerdos. Y tú conocías el final. Conocías los acuerdos. Y los acuerdos entre partidos, que además eran respetables y respetados. El problema de estos, que yo estoy de acuerdo con lo que dice... Es del que al final hablamos de ellos. Pero el problema es que han colado una filosofía que luego todos los partidos han asumido, que se llama democratitis. Y la democratitis es el cáncer de la democracia. Yo lo que no coincido contigo es que es bueno hablar y analizar y criticar lo que dicen. Porque en el fondo, los pocos que probablemente lo hemos hecho, hemos conseguido que a este personaje se le conozca. Y que sepa, y que sepa todo el mundo que no es confiable. Porque la mayor crítica que se le puede hacer, aparte de otras muchas, es que es un hombre que no tiene palabra. Porque no tiene credo, porque es un hombre totalmente ecléptico. Carlos, pero a lo mejor incluso, fijaros en su propio partido, porque hoy ha trascendido, lo publica el diario La Razón, que resulta que su número dos, Íñigo Errejón, estaba negociando con el Partido Socialista para la presidencia del Congreso y no le había informado Pablo Iglesias, si es cierto lo que dice el diario La Razón, no le había informado de que él estaba proponiendo a Domènech a espaldas del propio Errejón, que estaba ya pactando con el Partido Socialista. Pero este protagonista, Pachi López, a Pachi López. Pero esto es alucinante. Que a los socialistas, cuando de repente dicen que van a votar a Pachi López, es que se les demuda la color, es que dicen, bueno, ¿esto qué es? No se enteraban de lo que estaba pasando. ¿Pero quién no se enteraba? Los socialistas, porque ellos han tenido una negociación ordinaria, habitual, pues con Íñigo Errejón y, por supuesto... Con el interlocutor que llegan. Claro. Y luego viene por detrás Pablo Iglesias, da orden de ahora vamos a votar para enredar... Además, fíjate que lo dijo Pablo Iglesias justo antes de empezar la votación. Es que lo dijo, y aquí abrimos el programa diciendo, atención que la noticia es que Pablo Iglesias va a aparcar a Domènech, acaba de hacerlo público antes de votar, y va a sumarse a Pachi López. Y claro, esto, cuando ha estado negociando Errejón, no se ha enterado, y era el que estaba negociando con el Partido Socialista. Pero, pues esto es extraño. Pero este protagonismo de Podemos, que, no sé, llevamos unos minutos hablando de Podemos, como si fuera, no sé, algo sorprendente, ha llegado a la política española, ya están de capa caída, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Pero es que parece que se nos olvida que todo el protagonismo que tienen, además del porcentaje importantísimo de votos, eso es obvio, tercer partido, lo tienen porque en el pasado intento de investidura, mini legislatura, o inicio de legislatura, un Partido Socialista que ha estado intentando, hasta el último momento, gobernar España con Podemos. Esa es la clave. Y a día de hoy, ¿qué es lo que está...? Yo creo que no va a producir, pero todavía, por números y por la actitud de Pedro Sánchez, que en ningún momento ha dicho, a día de hoy, en ningún caso voy a intentar eso, en Pedro Sánchez, resulta que todavía estamos especulando con eso. Estamos especulando que podría gobernar el PSOE con Podemos. La abstención de Ciudadanos no es suficiente para tener un gobierno. Y nos lleva a que, y ahí si da la suma, PSOE, Podemos e Independentistas pudieran sumar una eventual investidura, y que Pedro Sánchez, que ya habéis visto que varios líderes regionales dejan caer de vez en cuando, que lo querrían de presidente del gobierno, pudiera ser presidente del gobierno. Ojo con el bloqueo de Ciudadanos. Ojo con el bloqueo de Ciudadanos. Yo no creo que eso sea posible. Si lo seguisteis mínimamente al Comité Federal, dijeron que iban a votar contra el Partido Popular, pero dos, que iban a hacer oposiciones, que se iban a ir a la oposición. Eso no significa. Y luego se filtró todo lo que se dijo en el Comité Federal. Si hace otro Comité Federal, dentro de dos meses se cambia la postura. Yo mismo en disposición de ponerse a liderar un gobierno multicolor y multidisciplinar, y multileches, porque eso no funciona. Si hay voto en contra del Partido Socialista. Si estamos diciendo que el Partido Popular con 137 lo tiene complicado, imagínate con eso. Pero por concluir con los follones internos de Podemos, hoy se publica una conversación telefónica de Iglesias, estallando contra Monedero, que le dice textualmente, y me van a perdonar, pero es lo que le dice, si haces lo que te sale de los, no me pidas permiso. Eso es lo que, esto es parte de, en este caso, con Monedero. Pero además esto lo publica OK Diario, y también publica algo que a mí me parece verdaderamente surrealista. Y es que Podemos ha admitido tener una asociación tapadera para cobrar lo que no puede ingresar como partido. Yo no sé si esto es legal, pero resulta que la formación política de Pablo Iglesias en Madrid reconoce tener una asociación paralela al partido político que sirve, abro comillas, para dar soporte a los círculos del centro de Madrid y mantener un remanente, o sea, pasta, que deberían donar a una ONG. Y claro, se pregunta, ¿esto es legal? ¿Esto es legal? Eso es muy fácil, es un problema puramente fiscal. Si la asociación no cumple, o sea, no cumple para los fines, si los fondos recaudados no cumplen para los fines que están estipulados, hay un problema fiscal de que no se están declarando ingresos tributables. Aparte de que puede haber otro tipo de irregularidad. La ley de financiación de los partidos políticos, que dice que no puede haber un partido que tenga relación mercantil con ningún tipo de empresa o asociación. Puede ser. Si existe, vamos, es plenamente denunciable. Pero yo quería hablar de lo de monedero. Vamos a ver, yo creo que la pendiente en la que se encuentra Podemos es la de la implosión interna. ¿Por qué? Porque empieza a haber tal cúmulo de contradicciones a nivel regional, en Galicia, en Cataluña, disputas por liderazgos, y en la cúpula, poco a poco, el rejón se hartará. El rejón puede tener cara de niño complaciente, pero el rejón se hartará porque no se puede estar todo el día ejerciendo el dictadorzuelo. Y en el fondo, estas actitudes de no decirle qué pacto y dejarle hacer el ridículo y tal, en el fondo son unas actitudes cesaristas, personalistas, de alguien que no consulta con el aparato, que entiende el aparato como una cuestión de disponibilidad propia. Y eso poco a poco irá explotando. Tiene un problema. El problema de Pablo Iglesias es que primero montó un club con mucha gente y lo hizo, oye, ojalá todos pudiéramos poder hacer un club en Vista Alegre con un montón de gente. Luego tiene que montar partido que es mucho más difícil. Tiene dentro gente que sabe de partido, todo lo que tiene de IU, que sabe de montar partido porque lo conoce, porque nosotros hemos sido un partido muy estructurado. Carlos, tú conoces nuestro partido que es muy estructurado. Tiene gente que sabe. El problema es que a partir de ahí vienen las guerras, claro, quién gana el partido. Lo que ocurre en Madrid, que yo no sé si exactamente es como cuenta Antonio, porque yo creo que si un concejal cede el dinero a una asociación y yo monto una asociación para apoyar a los círculos, que creo que va por ahí, es la sensación. Pero en cualquier caso, el análisis que han hecho es que en la campaña electoral pierden votos en Madrid y los pierden en Madrid Ciudad. Que no es verdad. Que no es verdad. No solamente los pierden en Madrid. En Madrid Ciudad pierden mucho voto, pero pierden mucho voto en todo lo que es el sur y el corredor, la carretera Valencia. Es decir, pierden mucho voto. Y lo que están haciendo ahora es reforzar a los círculos de Madrid. Por eso, creo que van a poner un miembro más en las juntas de distrito, un cargo más de confianza. De estos de los que no había que poner, porque éramos todos una panda de chorizo, igual que todos los cargos públicos. Es decir, de estos que no hay que poner, van a hacer reforzar Madrid porque consideran que ahí es donde está su bastión. Es donde lo estuvo antes. Ahí nos ganaron a Izquierda Unida y por ahí empezó nuestra debacle. Y ahí es donde ellos van a poner. Pero acordaros que en la Comunidad de Madrid la bronca está servida. Es decir, Ramón Espinar tiene una bronca ya estupenda porque quiere ser el jefe. La otra vez dejaron en minoría al portavoz del grupo parlamentario, que además se salió de la reunión del grupo con un sector minoritario. Es decir, la bronca está servida y yo tengo ahí un personaje que sabéis que es muy cercano a mí, sobre todo en el debate, que también está jugando y está jugando a ser la jefa de Podemos en la Comunidad de Madrid y ahí estamos. ¿Sabes lo que le pasa a Pablo Iglesias? Que él creció cuando ejercía de antipolítico. Claro. Es decir, monta un videoclub y arremete contra la política. Cuando el señor Pablo Iglesias tiene que meterse dentro del club de la política y desde dentro, entonces, la política te pone en el foco encima y entonces ya estás muy expuesto. Y a partir de que entró a formar parte del club de la política, lo único que puede hacer es descender. Y yo, y además lo deseo ferviertemente, creo que lo que le va a ocurrir a Podemos es que se va a convertir como el hombre venguante. Es decir, poquito a poco va a ir jibarizándose. Porque es un partido además construido sobre la base del yoísmo, que es Pablo Iglesias. Yo, yo y yo. Y eso tiene todos los mismos. El mismo Pablo Iglesias, el mismo Pablo Iglesias, después de las elecciones, ¿os acordáis que dijo que estaba acongojado? No exactamente, pero vamos, lo interpreto. Sí. Y dijo porque, claro, es que tenemos que pasar de ser partisanos a integrarnos. Pero la integración es mata. Claro. Claro. Y esto tiene un coste porque este partido tan abierto, tan democrático, tan asambleario, se tiene que introducir. Y eso empieza a hacer que la muerte vea que son un poco más. Pero ese reto lo tiene también Ciudadanos. Los nuevos partidos, hombre, un reto, vamos a ver, un reto menor, pero lo tiene. El reto de formar un partido muy estructurado y muy unido con unas sólidas bases regionales. Esto, obviamente, el Partido Socialista sobre todo, que es un partido antiquísimo y el Partido Popular que ya cuenta con muchos años, lo han logrado. Tienen dos partidos fuertes, estructurados, con disciplina interna. Y Podemos, sobre todo, y Ciudadanos, ahora lo tienen que conseguir. Oye, por cierto, quiero simplemente mencionar porque Podemos va a nombrar, va a proponer para candidata Alendakari de su partido, que está el come-come con el PNV, que le sobrepasa ya al PNV en el País Vasco, pues propone como candidata a una hermana de una etarra, de la etarra Zavala, que fue víctima de los Gal. Pero quiero daros una última hora. Esto es según Voz Populi, veremos, porque seguramente estamos a minutos de conocer lo que dirá Zarzuela, pero según Voz Populi, el rey comenzará la ronda de contactos el próximo martes. Esto ya es, era lo previsto, sí, pero que en estos momentos... Era Vox Populi. Exacto, pero falta la confirmación. Ahora, ahora en cuanto tengamos la confirmación, porque va a dar el calendario en la propia Casa del Rey, como no puede ser de otra manera, lo confirmaremos. Quiero por cerrar todo este capítulo sobre las consecuencias de las actuaciones de Podemos, que gobierna, y gobierna en ciudades como Madrid, gracias al Partido Socialista, que esto hay que recordarlo, y gobierna en ciudades como Barcelona, importantísima capital en España, junto con el Partido Socialista, y en fin, y la están liando parda. Hoy, bueno, ayer ya era noticia, Wanda vende el edificio España y lo deja en manos del grupo Baraka, que está presidido por Trinitario Casanova, es un grupo especulador, pero ya se van los chinos, o sea, inversión millonaria, que ya desaparece, es un grupo murciano, no sé si conocéis a este grupo, si tenéis datos sobre... No lo conozco, pero que los chinos se van a ir a Madrid, ya está hecho a comprar gangas, a hacer supermercados, promociones inmobiliarias, más o menos lo que quería hacer Wanda, creo yo. Con la diferencia, muy distinto no es. 30 millones de euros que dedicaba Wanda a la rehabilitación de la Plaza de España se pierden. Correcto. 30 millones de euros que iban a invertir en todos los madrileños, que quien conozca la zona y la haya conocido cuando brillaba, es manifiestamente mejorable. A mí me parece vergonzoso. Yo, esto de que hagamos que los empresarios que vienen, compran un edificio, se les cambien las condiciones de un día para otro, hablan de la inseguridad jurídica y la falta de defensa de la propiedad privada, que ya la vivimos en Barcelona, ahora empezamos a abrirla en Madrid. Y esto redunda, ¿sabes en qué? En que la ciudad de Madrid tiene la tasa de desempleo mayor que la de la Comunidad de Madrid. Por primera vez, todo esto ocurre mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere trasladar la Citi a Madrid, claro. A traer inversiones. Lo que más horroriza a cualquiera, por delante de Frankfurt, de París, a Amsterdam también quieren... En fin, yo lo veo muy difícil porque lo que más espeluzna a los mercados es la inseguridad jurídica. La Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid. Te garantizo que donde gobernamos nosotros y el Partido Socialista y otros partidos, la propiedad privada está garantizada. El problema es cuando el Partido Socialista, como bien dice Isabel, decide sostener en el gobierno municipal de Madrid una señora que no lo respeta. El chino guanda se va con toda la razón del mundo porque tú no puedes hacer negocios en un clima de inestabilidad jurídica cuando quien gobierna en el ayuntamiento son unos señores que son completamente reactivos al progreso. El chino guanda tenía un proyecto. Compra un edificio y a partir de ahí, evidentemente, lo que arrastra es la creación de puestos de trabajo. Aquello era un proyecto estable porque iba a construir un hotel. Iba a construir un hotel. Eso no quedaba ninguna duda. Pero aquí hemos empezado a ponerle pegas al señor guanda que si la fachada, que si no historia, y el chino ha dicho yo con estos no me voy ni a la vuelta de la esquina. Y ahora llega un holding murciano, no lo digo por los murcianos, me parecen gente todas muy respetables, pero a mí me parece muy inquietante porque estos son los clásicos especuladores que han comprado, le compran a Wanda al edificio y rubricarán la compra a Wanda cuando ya tengan otros detrás que le vayan a dar un euro más de lo que ellos le han pagado a Wanda. Con lo que al final aquí no va a pasar nada más. Que vamos a perder un montón de puestos de trabajo porque esto no cuesta. En el fondo de esto hay un dato puramente técnico. ¿Es posible reconstruir el edificio España respetando absolutamente la fachada? Desde el punto de vista técnico es casi imposible y carísimo. Es decir, meterse en ese lío de respetar la fachada... Es una excusa para Charlie. Es una excusa. Se han buscado lo de la fachada como cualquier otro ardiz. Mira, lo de la fachada es una memez. Y llevarlo por el terreno arquitectónico me parece una gobala. Porque sí, porque lo lógico y lo sensato dado que esa fachada según los que saben de arquitectura no es que sea un prodigio arquitectónico era haberla echado abajo crear una exactamente desde el punto de vista estético igual que la que había pero más sólida y a partir de ahí hacer el hotel. Eso es lo que estoy diciendo que la cerrazón de mantener intacta desmontar y montar eso no es la pirámide de... Es que es una chorrada, hombre. Claro, pero bueno, suena excusa. Pero una por una ha ahuyentado ya unos inversores y ahora es un especulador que según el ABC este trinitario Casanova que es el propietario de Baraka Global Investment pues resulta que es un oportunista inmobiliario con un turbio pasando. Eso es lo que dice. Eso es lo que cuenta el diario ABC. Yo no le conozco, Esta operación no se va a rubricar hasta que el señor potencial comprador no tenga a su vez otro potencial comprador que le dé unos millones de euros más. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener la patata caliente de un edificio que desgraciadamente no se va a convertir en hotel. 30 millones había prometido. No se va a convertir en hotel y no va a crear ninguna, en consecuencia, no va a crear ni va a generar ningún puesto de trabajo. Eso es lo que ha ocurrido gracias a los impedimentos sistemáticos que le ha puesto el Ayuntamiento de Madrid a un empresario. Oye, ¿y las máquinas de reciclar botellones que parece que van a empezar a instalarlas que te dan premio? Porque son unas máquinas muy modernas que te van a regalar billetitos de metro, y dice que se van a instalar... El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid creo que ha inaugurado lo de 12 meses, 12 carmenadas, creo que son, 12 ocurrencias. Es que ya, claro, vamos a una carmenada por mes, pues fenomenal, si a lo mejor aporta algo, pero yo digo lo mismo, y el barrio de... a lo mejor aporta algo, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué el Distrito de Latina está más sucio que hace un año? ¿Por qué Lavapiés está más sucio que hace un año? No te olvides de Prosperidad, que está más sucia también. ¿Por qué tenemos menos seguridad en Madrid? ¿Por qué hay más robos? Es que esto es algo que se debería dedicar un ayuntamiento, yo soy alcalde, esta señora está en lo anecdótico, y luego en apoyar cosas como lo del Grupo Distrito 14 en Moratalaz, pero tú te puedes creer que un ayuntamiento serio puede apoyar disturbios porque se persigan a los pijos de un distrito. Esto fue lo de la semana pasada, es que es de vergüenza. ¿Sabes cuál es la conclusión que yo saco de todo esto? Que el virus del populismo, que lo teníamos que pasar, porque lo teníamos que pasar, porque lo ha pasado cualquiera, cualquier país de nuestro entorno, afortunadamente lo hemos pasado y lo estamos padeciendo en los ayuntamientos, pero que al mismo tiempo que lo estamos pasando nos va a permitir al conjunto del país darse cuenta, darse cuenta perfectamente de quiénes son esta gente. Y toda la caída que va a haber del populismo y de lo que representa Podemos, que yo la espero fervientemente, va a venir precisamente de esto, es decir, que hay que hacer de la desgracia virtud. No tenemos más remedio que soportarnos en los ayuntamientos, pero tú te crees que un señor que vive en Cádiz, tú te crees que un señor que vive en Cádiz, con lo que ha dado el chico, va a volver a votar al chico de falsura. Antonio, es que voy a tener que poner. Sabiendo que, yo comparto algunas cosas en el PSOE y otras cosas que no, es decir, que yo creo que el PSOE ha tenido un pequeño viraje en las últimas semanas en el ayuntamiento de Madrid, yo lo voy observando, no quiero analizarlo, ni quiero dar una conclusión, porque a lo mejor son anécdotas y no es una guía de viaje, pero yo creo que, bueno, que ya han paralizado algunas cosas de las ocurrencias. El problema que tiene Carmena, que yo no la conozco, pero tengo gente de mi entorno que habla muy bien de ella, que la conocía de antes, yo no sé quién es, yo no la conozco. Tiene un equipo de TELA. Ese es el problema, Antonio, ese es el problema. El problema es que tiene una coalición de partidos o una coalición de individualidades que no todo es lo mismo, que además de ningún acuerdo, yo os leía, ya no me acuerdo ya ni qué era, es decir, la división que hay con los ganemos, es decir, Zapata y su gente, con los de Podemos, con los de IU, con los que ya no son de IU, pero son de no sé qué, es decir, que primero tiene que llegar a acuerdos entre ella. No parece ser que sea una mujer que tenga, claro, no tiene experiencia política, se puede ser jueza, pero tu vida y ser buena, 30 segundos, 30 segundos, pero no lo tiene. Y a partir de ahí es que se apunta a Antonio Ramos. La gran pregunta, la gran pregunta es que escucha, es que sí, que era jueza, que escucha, que estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero es que se puede ser jueza, se puede ser jueza y haberlo hecho bien mal lo regular, por haber tenido, tiene una carrera que aparentemente es una carrera brillante, por lo que yo conozco. No, no, por eso, ese es el problema, Carlos, que puede ser eso muy bueno y como política no tener experiencia. ¿Qué le ocurre hoy? Pues que hay eso, que puedes meter una máquina donde tienes la botella y te dé un billete de metro y a la vez decirle a los chavales que tienen que, a los niños que tienen que recoger colillas. Es que me quedas con la anécdota. La gran pregunta, la gran pregunta, la gran pregunta, Antonio, Carlos, déjame que cuente, pero voy a contar una cosa más de esta gente. Mirad, en Prosperidad hay una escuela infantil, una escuela infantil que, oye, estos que son tan, 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 tan de izquierda, mucho más que yo, desde luego, ¿os recordáis? Que van a recuperar todas las escuelas infantiles. Pues no. La escuela infantil ha salido a concurso, esto que lo hacen, sobre todo los fachas del PP como Antonio, sale a concurso. No es que yo quisiera que lo compararan con Guadilla, que Guadilla, algo lo conozco, ¿vale? Sobre todo porque conozco a Antonio. Sale a concurso. Los chavales, los niños, los bebés, están matriculados ahí, los profesores no saben si el año que viene, el 1 de septiembre, entrar a trabajar. La situación que tienen es cuando se toca lo fundamental, lo fundamental, no hay cambio. Y yo a Ana Botella la voy a poner a parir como política, en la parte política, porque políticamente están mis antípodas, porque las escuelas infantiles lo tienen garantía, porque no hay calidad. Claro, vale, es que ya no está Ana Botella. Es que el problema es que si yo tuviera que escribirlo, diría lo mismo, poniéndonos la carrera. La gran pregunta de libertad es cuál es el modelo de ciudad que tiene Carmela. Esa es la gran pregunta, porque lo de tirar una botella y tener un billete de metro a mí me parece muy mal, ¿sabes por qué? Porque no estás educando en la responsabilidad de no tirar la botella. Estás dando como un premio y cuando no le des el premio volverá a tirar la botella en el suelo. Pero eso son, como decíamos antes, ocurrencias que pueden no estar mal, pero eso no puede significar el meollo de un proyecto de ciudad y estamos en un momento en que hay que definir Madrid como ciudad para el futuro en muchos ámbitos, en el de las comunicaciones, en el de la peatonalización, en el de la limpieza, en el de la seguridad, en el de la progresión económica atrayendo empresas. Hay un montón y eso se forma parte del programa de una persona con el modelo de ciudad que tiene y yo lo desconoce. ¿Qué modelo de ciudad va a tener una persona que ha vuelto a repetir hace unos días en una entrevista y lo ha dicho más de una vez que ella ni es de Podemos ni tiene nada que ver con Pablo Iglesias ni que ella es independiente? Una persona que se presenta para alcaldesa con Podemos como se llame la marca que gobierna con Podemos cuyos concejales son de Podemos que aplica el programa de Podemos y que dice que sin embargo ella no es de Podemos ni tiene que ver con Pablo Iglesias esto es un esperpento es un esperpento de alcaldesa todo esto hay que recordar que nos lo podríamos ahorrar que el Partido Popular teniendo un concejal más que Podemos que ahora Madrid ofreció incluso a la alcaldía al Partido Socialista y hoy no tenemos un alcalde del Partido Socialista que habría sido Antonio Miguel Carmono en su momento que podía haber sido más razonable que lo que estamos viviendo y eso hubiera sido un contrasentido y en el plano cultural dejadme un segundo y en el plano cultural ¿qué tenemos que tragarnos? ¿es mejor culturalmente la ciudad de Madrid? hemos convivido con los títeres de Alcaeta a mí me parece una vergüenza o con la retirada del Belén o con no dejar participar a niños de colegios concertados de educación diferenciada como el Colegio Reynales en la cabalgata de Carabanchel esas son las prioridades de Madrid en el plano de la seguridad menos policías se quitan los antidisturbios se llama fascistas por parte del concejal de policía a los sindicatos policiales que van a manifestarse legalmente a la puerta de su trabajo cuando el propio concejal de seguridad era un tipo que participaba en los escraches a la vicepresidenta del gobierno o al exministro de justicia en el plano de las infraestructuras vemos como perdemos lo de Wanda o perdemos la construcción del distrito de Chamartín que iba a suponer una mejora de ese distrito financiero de Madrid en el plano de la limpieza Madrid está más sucia en el plano de los impuestos vemos que el IBI lo bajan donde quieren donde se les vota para mantenerlo alto en los distritos donde no se les vota a pesar de que pierden unas elecciones oiga pero que ha hecho esta señora si lo único que hace es cada mes una nueva que va poniendo a Madrid en peor situación con lo cual hay que hacer una reflexión algunos dicen que es que desde el Partido Popular hemos querido meter miedo en estas elecciones contra Podemos no hemos hablado de lo que hacen en Cádiz hemos hablado de lo que hacen en Valencia hemos hablado de lo que han hecho en Barcelona y hablamos de lo que hacen en Madrid porque es una evidencia y su mala gestión es lo que les ha perdido les ha hecho perder como decía Carlos un millón doscientos mil votos no el Partido Popular ni el miedo sino el desastre que suponen políticas populistas en gobiernos serios y en ciudades cosmopolitas como Madrid o Barcelona bueno pues enseguida vamos a analizar toda pues todos los encajes de bolillos que se están haciendo soterradamente porque evidentemente estas negociaciones no están siendo locutadas ni radiadas ni en streaming tampoco lo fueron la otra vez pero evidentemente aquí hay que intentar cuadrar una investidura y un gobierno porque España se tiene que poner en marcha ahora sabremos los plazos de esa ronda de consultas con el rey y sabremos y veremos lo que pasa con las amenazas encima de la mesa con las advertencias de Ciudadanos cuidadito que les estamos preguntando ¿cree que Ciudadanos votará no a Rajoy? pues sepan ustedes que el secretario de comunicación de Ciudadanos ha dicho que si tiene grupo parlamentario si tiene grupo parlamentario convergencia que en realidad lo puede tener perfectamente porque cumple parte de los requisitos y se le ha venido dando normalmente pues que votarán que no así que fíjense que difícil se lo están poniendo pero vamos a hacer una brevísima pausa y retomamos con todas estas informaciones que ponen otra vez muy difícil la cosa pero vamos y tan difícil atención atención porque Ciudadanos va tomando advertencias si ayer Villegas el vicesecretario general de la formación política dijo que cambiarían su voto en la investidura como hubiera un acuerdo con los nacionalistas y que pasarían a votar no a Mariano Rajoy atención a eso se suma esta mañana el portavoz del grupo Ciudadanos en el del grupo parlamentario en el congreso que es Juan Carlos Girauta le ha dicho a Herrera que de ninguna manera votarían sí a Mariano Rajoy porque la condición para votarlo es echarle y además a eso añadan otra declaración en este caso es la del secretario de comunicación de Ciudadanos que es Fernando de Páramo que ha dicho que votarán o a Rajoy si permite que haya grupo parlamentario de convergencia o sea ya solo con permitir el grupo parlamentario de convergencia van sumando sumando exigencias vamos a ver lo que ha dicho esta mañana a pregunta de Carlos Herrera dicen yo no lo estoy exigiendo pero me lo está preguntando usted pero vean vean lo que ha dicho lo que no va a cambiar es que nosotros pasemos de la abstención técnica al sí eso no va a suceder y es importante que la gente ¿qué necesitaríais para pasar de la abstención técnica al sí? pues necesitaríamos que la persona que se presenta a la presidencia no fuera la que es claro es que la cuestión es esa al final pero esto no lo estoy proponiendo te estoy contestando a ti en una especulación bueno ya tenemos el calendario ahora os pregunto por esta cuestión pero ya sabemos la ronda de consultas del rey con los portavoces con los líderes de los grupos parlamentarios se producirá entre el martes y el jueves entre el martes próximo y el próximo jueves y comenzará como siempre comenzará con el señor Quevedo de Nueva Canarias que es ese partido que tiene solamente un escaño que va asociado unido al Partido Socialista y concluirá con Mariano Rajoy así que voy a preguntaros sobre esta noticia que ya tenemos ese calendario tres días de ronda de consultas es una negociación tranquila con tiempo para todos es una negociación express ¿cómo la valoráis? Yo creo que a día de hoy tal como están las posturas el martes el miércoles y el jueves si los dirigentes políticos de las distintas representaciones le dicen al rey algo parecido a lo que estamos oyendo que la gente se olvide que puede haber una sesión de investidura en la primera semana de agosto ¿tú crees? absolutamente imposible entre otras cosas porque yo creo que si el rey recibe las opiniones de todos y cada uno de ellos lo que no va a hacer es nombrar designar candidato a la presidencia del gobierno yo estoy de acuerdo contigo en que el rey no se va a arriesgar a que haya un acto fallido de investidura el rey va a pedir garantías y eso va a llevar tiempo pero yo quería señalar la barbaridad que está ocurriendo de que los políticos se comprometan tanto en cosas que a lo mejor no pueden cumplir ciudadanos es verdad que se había demonizado cualquier tipo de acuerdo con los nacionalistas el propio partido popular cuando se insinuó la posibilidad de que Pedro Sánchez buscase la extensión de los nacionalistas tiró las patas por alto yo creo que hay que normalizar las relaciones con los nacionalistas creo que no se puede demonizar a nadie los partidos que tienen representación parlamentaria son partidos legalmente constituidos tenemos que acabar con la política de vetos a personas y a partidos por lo tanto si el señor Rajoy ha llegado a algún tipo de acuerdo con Convergencia y con el PNV a mí no me escandaliza y me parece razonable porque si no no se puede gobernar tenemos que meternos en la cabeza que la extensión de los partidos nacionalistas o de algunos partidos nacionalistas es fundamental para formar gobierno y por otra parte es una forma de introducirles más en la vía institucional es decir si los marginamos están en el monte si les acostumbramos a volver a pisar la alfombra pues y yo lo que quiero sí pero déjame dar los datos que ya están apareciendo sepan ustedes se lo acabo de contar el Rey iniciará este martes la ronda de consultas previa a la investidura y la cerrará el jueves como les acabo de contar Felipe VI recibirá en la zarzuela durante esos tres días a los líderes de 14 formaciones con representación parlamentaria todas excepto Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que se han descolgado como hicieron anteriormente de las audiencias como les digo como ya hicieron en todas las rondas anteriores y como precisamente en anteriores ocasiones el orden de recepción será inverso a la representación parlamentaria obtenida en las elecciones del 26J por eso irán de menor a mayor así Felipe VI va a recibir el martes a los líderes de Nueva Canaria Foro Asturias que es el socio electoral del Partido Popular Coalición Canaria y UPN UPN que concurrió también con el Partido Popular e Izquierda Unida eso será el martes el miércoles recibirá el Rey al PNV en Marea Convergencia Democrática de Cataluña Compromís y en Comú Podem y finalmente el jueves lo hará recibirá el Rey a Ciudadanos a Podemos al PSOE y al Partido Popular este es este es el calendario que ya tenemos que ya podemos comentar y que cuyas consecuencias ya estáis aventurando porque estáis diciendo que esta forma este formato de ronda de consultas acaba de decir Jaime Carlos creéis que esto ya denota que no va a haber sesión de investidura en esta primera semana concluya Carlos y ahora tienes la palabra no pasa nada forma parte del sistema que tenemos es decir si en una primera ocasión que es previsible el Rey no observa que hay sustrato para que haya una investidura y que pueda tener éxito no lo va a hacer porque se desgastan todas las instituciones no pasa nada se deja correr turno y habrá una segunda ronda cuando el Rey vea o le digan que hay posibilidades de formar gobierno eso es así y constitucionalmente está bien que sea así pero no solo el Rey es que ya ha dicho varias veces Mariano Rajoy que no se va a presentar si no tiene garantías de que va a ser investido por lo tanto aquí la clave no es lo que diga el Rey sino lo que digan Ciudadanos y el Partido Socialista a lo largo de la semana que viene sobre todo el Partido Socialista si no hay un cambio de posición del Partido Socialista no hay investidura es que no hay investidura y seguimos no estoy de acuerdo porque es fundamental lo que diga el Rey más importante que lo que diga en este caso el presidente del gobierno sí pero es que lo que diga el Rey va a depender de lo que diga Mariano Rajoy no necesariamente y no debería ser así lo que yo digo es que el Rey que tiene muy claro el mensaje de la primera legislatura de la anterior legislatura fallida no va a nombrar candidato en la otra ocasión sí que le nombró candidato y como el señor Mariano Rajoy rechazó la invitación del Rey pasó la pelota al segundo aquí no va a haber pelota al segundo porque lo que va a hacer el Rey y lo que va a marcar el antes y el después es no se designar candidato a nadie hasta que el resto de formaciones políticas se le presenten y le digan Majestad ya tenemos un candidato es decir el Rey no creo que se arriesgue a otra investidura fallida bueno claro pero no se va a arriesgar si no hay un candidato que le diga estoy en disposición en la ocasión anterior sí que ocurrió sí claro en la ocasión anterior lo dijo Pedro Sánchez era Pedro Sánchez el que dijo que estaba en condición oye dejadme daros daros una última hora porque se acaba de conocer un intento de ataque terrorista en Sydney en Australia donde un hombre ha conducido un coche lleno de cilindros de gas hasta el aparcamiento de una comisaría policial del suburbio de Maryland esto es lo que están informando en estos momentos medios locales y la policía local es la última hora de la que no hay más detalle más que este intento de ataque terrorista en Sydney en Australia ¿sabes lo que está pasando con esto? ¿os acordáis de cuando hubo una época y siempre se ha sido muy discreto con los suicidios porque se decía que los suicidios invitaban a otros a suicidarse se está demostrando que un loco con un camino alquilado puede matar a 84 y hay un montón de pirados en el mundo no sé cuántos miles de pirados que están esperando una oportunidad para saltar a la forma de alguna manera o para realizar su sueño de agresividad contra la humanidad o para realizar su fanatismo ayer fue un camión y hoy es un coche cargado parece ser como buenas de un tarot pero no son pirados son activistas del DAES y a las órdenes del DAES al margen del análisis psicológico de cada terrorista una cosa es que políticamente existe pero son gente que no necesita ni estar conectada con el terrorismo pero aquí la clave es que están lo que estoy diciendo es que es muy fácil ahora que tú estás sentado en tu casa ya no necesitas Kalashnikov ya no necesitas explosivos porque son las nuevas técnicas terroristas y van a inventar otras cosas claro pero es que el terrorismo fundamentalista lleva usando esas técnicas desde hace mucho tiempo el camión nunca hombre siempre eran explosivos han utilizado han utilizado camiones con explosivos coches bomba claro en Israel los ataques explosivos o en Israel los ataques con un hacha con un cuchillo en la calle en los autobuses estas técnicas vienen están siendo utilizadas desde hace mucho tiempo y a mí me parece importante que nunca había adquirido un camión pero lo que me parece importante lo que me parece importante para la defensa de los países atacados en este caso de los países occidentales es que haya un reconocimiento de que se trata de una guerra terrorista y de una estrategia terrorista porque si seguimos poniendo el foco si seguimos poniendo el foco en la posible inestabilidad psicológica locura etcétera de cada uno de estos terroristas es que no he dicho eso bueno yo creo que cuando tengamos más detalles esto es una última hora veremos los detalles me había pedido la palabra ahora tienes libertad me la había pedido Antonio para valorar esta información que ya conocemos con todo detalle la ronda de consultas cómo se va a desarrollar entre el martes y el jueves con el rey de España con Felipe VI Antonio lo primero es que esto posibilita el calendario que dio el presidente del gobierno en funciones es decir si hubiera acuerdo es verdad que con los mimbres que tenemos en estos momentos no es previsible y de eso hablaremos ahora pero si lo es es cierto que el haberlo hecho en tres días y no en cinco posibilita la convocatoria de ese pleno de investidura para el día dos el debate el día tres la primera votación y el día cinco de agosto la segunda votación por tanto encajaría en el calendario general seremos capaces de llegar a un acuerdo hombre yo declaraciones como las de Girauta esta mañana ayudan poco pero hay que decir que primero que no hay acuerdo ni lo va a ver con partidos independentistas no lo digo yo lo ha dicho esta mañana Fernando Martín de Maílle en una entrevista en televisión creo que ha sido en Antena 3 que no hay ningún tipo de contraprestación es que aquí se ha enredado mucho la cosa la votación de las vicepresidencias por cierto también la de Ciudadanos en la que se han sumado estos diez votos que no son exactamente los votos nacionalistas porque hay cinco diputados de PNV y ocho de Convergencia Democrática de Cataluña saldrían trece hay diez luego esto de que los diez son de los independentistas catalanes y vascos en fin como el voto secreto no lo vamos a saber nunca pero sumarían trece no diez hay que recordarlo lo segundo no ha modificado el resultado vicepresidentes serían con esos diez votos o sin esos diez votos y la posibilidad de que tengan grupo parlamentario ahora que se rasgan las vestiduras ciudadanos hay que recordarles que cuando Esquerra Republicana recibió el apoyo de senadores del Partido Socialista en el Senado en la mini legislatura se montó pero cogieron y firmaron un pacto de investidura y votaron que sí a Pedro Sánchez con lo cual que ahora que Ciudadanos se rasguen las vestiduras diciendo que hay un acuerdo que no hay acuerdo que no hay contraprestación y ya están anunciando un voto negativo si hubiera algún tipo de contraprestación si PNV un momento si PNV y Convergencia Democrática de Cataluña tienen grupo lo tendrían por la interpretación que haga la mesa de cada una de las cámaras al alcanzar por un informe jurídico el 15% de la representación en las circunscripciones donde se presenta porque antes lo ha dicho Carlos Carnicero y ha pasado así y yo me gustaría redundar en eso y te hago la pregunta a ti que eres diputado y además del Partido Popular sobre todo por las cosas que habéis dicho que a vosotros también se os ha calentado mucho la boca en la anterior mini legislatura yo digo si en esta hay una posibilidad de acuerdo y el PNV y Convergencia como se llame lo que era antes Convergencia Democrática o CIU deciden abstenerse porque deciden entrar en la rueda institucional para ver cómo se desbloquea la situación de Cataluña que a lo mejor que yo creo que en Cataluña no está ni igual que estaba y a partir de ahí hay una abstención para que podáis gobernar me vais a explicar a mí que vais a decir que os están votando los independentistas y los separatistas y los rompedores del Estado o estaréis de acuerdo con la caja me va a acabar o estaréis de acuerdo con que esos partidos legalmente y democráticamente elegidos decidan sentarse con vosotros abstenerse o no pero facilitar una legislatura sobre todo para el conjunto de los españoles Liber vamos a ver lo primero nosotros nos hemos sentado con todos salvo con Bildu por motivos obvios con todos incluso con Podemos ha habido algunos que se han sentado y han decidido decir que no sin negociar eso mismo Carlos habría que decírselo al Partido Socialista Pedro Sánchez ha decidido sentarse y no negociar y aquí hay dos cosas obvias y es que los nacionalistas e independentistas sobran en todo esto obviamente porque con el sí de ciudadanos algunos en ese comité federal al que se refería han dicho que debería haber una abstención del Partido Socialista yo no voy a hablar hoy de los independentistas simplemente digo no hay contraprestación no hay contraprestación y es sorprendente que un partido que dice que no quiere que los independentistas influyan en un gobierno futuro hagan un bloqueo que puede producir que la suma de Podemos PSOE e independentistas generen un gobierno con los que precisamente no quieren ir al gobierno de hecho esto hablar se habla con todo el mundo con todo el mundo sería mucho más directo que en vez de hacer esa circunvalación para echarle la culpa a los ciudadanos de que vete decir que ya se han acabado los vetos que aunque en el pasado hayáis tirado las patas por alto cuando se ha negociado algo con grupos nacionalistas digáis que esa época ha terminado que es legítimo negociar con grupos nacionalistas siempre y cuando lo que se esté negociando que es de sentido común no tenga que ver con la constitución ni con la independencia de ninguna ración es decir uno se puede sentar con convergencia y hasta con izquierda siempre y cuando no se siente a negociar la división de España y acabar con esa política de hipérboles en la que se demoniza a todo aquel que vaya a dar un paso en esa dirección si llegamos en consenso a ciudadanos perdona a ciudadanos les será imposible poner eso como pero depende de que se negocien solo una cosa importante independientemente de la investidura pero alguien cree que con 137 diputados nosotros cuando vayamos a aprobar el techo de gasto la senda de déficit que por cierto si no hay gobierno la primera de agosto a ver que hacemos el 20 de agosto que hay que aprobar el techo de gasto y eso a mi como alcalde me influye y al presidente de las comunidades autónomas les influye no es que no les influya es que no pueden aprobar su presupuesto y esto influye sobre todo a los ciudadanos y la fecha es el 20 de agosto porque es el límite al comunicarse a la comisión europea con lo cual nosotros tenemos que aprobarlo primero en el parlamento español pero vamos antes a este debate al que estábamos el debate de estos días el de los votos nacionalistas mira lo que acaba de decir hoy el Junqueras quiero que lo veas porque esta tarde se va a reunir en Moncloa va a ver a la vicepresidenta en funciones y también al ministro de Hacienda ellos claro siempre hablan del parné de lo que necesitan y ha dejado muy claro su voto el sentido de su voto en la investidura yo creo que es que esto sí que no tiene vuelta atrás miren lo que ha dicho me parece que en aquello que nosotros en este caso el gobierno de Cataluña y la mayoría parlamentaria seamos capaces de ponernos de acuerdo con quien sea pues siempre es positivo por lo tanto nosotros siempre predispuestos y encantados de hablar con todo el mundo esta vez muy rápida como han expresado nuestros diputados en el Congreso repetidamente un referéndum a la escocesa bueno ahí porque ahí en esta acaban de escuchar ustedes dos cosas eso la primera parte le han preguntado por esa reunión hoy en Moncloa y ha dicho que es bueno hablar con todo el mundo y luego ha respondido sobre el sentido de su voto y dice que solamente el que vaya a dar una oportunidad de un referéndum a la escocesa ese es el que votará sí esquerra republicana tenía la palabra de una y ahora tiene libertad vamos a ver hay un debate no hablan ni con el rey este debate de estos últimos días tiene una parte cómica la parte cómica es toda la izquierda escandalizada porque puede haber cualquier tipo de acuerdo en nada en cualquier asunto del Partido Popular con los nacionalistas de esta izquierda ahora acabo de esta izquierda que lleva toda la vida pero en los últimos meses uno diciendo que hay que negociar con los nacionalistas y dos negociando con los nacionalistas por supuesto en asuntos relacionados con la mesa del Congreso etcétera ahora hay una posible negociación sobre la composición de la mesa la mesa del Congreso y del Senado y hay un divertidísimo escándalo nacional de la izquierda por este asunto dicho esto de la izquierda bueno bueno hombre a ver a ver hay un escándalo en los medios de comunicación perdóname pero te equivocas es divertidísimo déjame continuar ahora Esther que no digas que es mentira yo estaba en el Congreso o es un punto de vista diferente no 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 la izquierda a ver la izquierda está pidiendo explicaciones al Partido Popular a mí esto me produce a mí esto me parece cómico y dicho esto pero dejadme es mi punto de vista yo quiero acabar con esto a mí me parece cómico lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo esta semana pero después de esta parte cómica es perpéntica de lo que estamos viviendo hay una segunda parte hay bueno bueno es que hay una segunda parte y es que obviamente lo que ha habido es una negociación para la composición de las mesas y hay una negociación para que Convergencia tenga grupo parlamentario que es esto otro debate y aquí viene la segunda parte la segunda parte puede el Partido Popular tener acuerdos con los nacionalistas bueno el Partido Popular ha acordado en determinadas materias con los nacionalistas toda la vida obvio y en esta legislatura va a acordar con los nacionalistas como lo ha hecho siempre en determinadas materias que serán que serán que serán materias sociales y económicas todo está muy bien lo que has dicho todo está muy bien lo que has dicho salvo que está sustentado en una mentira nadie del PSOE ha dicho nada de que pactase el PP con PNV y Convergencia nadie del PSOE cuando pactaron por lo tanto dime quién sus medios de comunicación no qué medios de comunicación no por favor Edurne eso no es serio decir que la izquierda ha dicho y son los medios yo no sé yo no sé lo que te han contado pero yo estaba en el Parlamento cuando se produjo esto ya he dicho antes que el PSOE estaba bastante despistado con todo lo que ocurrió también con el asunto de los nacionalistas y con la votación de los nacionalistas pero debo decirte y aunque no estuvieras lo podías haber visto en la televisión porque se ha se ha repetido insistentemente el señor Hernando dijo oye pues mira lo celebramos que busquen la mayoría de gobierno con los nacionalistas que la busquen con ellos pero no pidió explicación bienvenido sea que busquen esa mayoría de gobierno que buscan con los nacionalistas ahora lo que resulta realmente llamativo es que en el Partido Popular han estado diciendo que era vamos demoníaco terrible etcétera etcétera hace seis meses que le diera la posibilidad de tener representación en el Senado en el grupo parlamentario el PNV y Convergencia y ahora resulta que están haciendo lo mismo pero por cambalache porque el PSOE no lo hizo a cambio de nada demostrado porque no pero antes Jaime quiero que veáis lo que ha dicho Miquel ¿Puedo terminar? Sí, claro Vale pues entonces Edurne eso de todo lo que has dicho a mí me parece muy bien que hablen con los nacionalistas que intenten bajarlos del monte a los que se han subido al monte pero la verdad no es que ahora le esté pidiendo explicaciones la izquierda a la izquierda dice hombre bienvenido pero para la próxima para la próxima ¿Será que no está siguiendo? para la próxima Edurne ahora estoy yo ahora es el turno de palabra ni si no te importa para la próxima vez Edurne para la próxima vez yo sí leo leo escucho y estoy en los sitios y estoy en los sitios oye no te enteraron ya que yo estaba en el congreso y vi lo que decía Antonio hombre yo recorre inventando la historia yo sé que reconocer esta parte de la anécdota de lo que está ocurriendo es complicado no es cómico oye que era para las noches las dos meses es decir es que ahora a ti te parece toda una broma pero es que es una broma pero vamos a escuchar a Miquel Z que ha hablado precisamente de este asunto y de que el PP tiene que votar a su fin ideológico en fin escuchémosle que busque acuerdos que sean coherentes con su planteamiento de derecha y centro derecha y que además no parece difícil alcanzarlos porque como he dicho en el momento de constituir la mesa del congreso no ha sido tan difícil por lo tanto ese es el camino que ha de utilizar Mariano Rajoy tiene todavía días para hacerlo pero no se puede limitar a esperar abstenciones que le permitan pasar un trámite él lo que necesita es forjar acuerdos que le permitan constituir un gobierno sólido y estable los partidos están llamados a ponerse de acuerdo y a explicarlo después los acuerdos han de ser muy transparentes y yo no acabo de entender por qué si ha habido un acuerdo como el que parece evidente para constituir la mesa los partidos nacionalistas y en concreto el partido demócrata catalán no lo dice claramente bueno todos dicen que no han sido ellos eso es otro eso es otro pero bueno vamos a pasar palabra a Libertad Antonio y a Jaime a ver primero primero si no te importa Antonio un segundo Antonio luego Jaime y Libertad venga que bondad la de IZ que en ese comité federal dijo que Pedro Sánchez debía intentarlo que había que intentar colocarlo de presidente y ahora dice que negociemos con nuestros cercanos con los de Ciudadanos mirad el 13 de enero cuando tocó la constitución de las cortes anteriores el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos en la constitución de la mesa tuvieron sus candidatos 167 votos cuatro más que lo que sumaban Partido Popular y Ciudadanos cuatro más que debieron venir de los independentistas de los catalanes nadie dijo nada por supuesto nadie cerró ningún tipo de acuerdo y por supuesto no hubo ninguna contraprestación para que las vicepresidencias que ocupaban Celia Villalobos y Rosa Romero recibieran cuatro votos de los independentistas y decidieron hacerlo voluntariamente yo insisto como representante aquí del Partido Popular porque lo ha dicho nuestro vicesecretario ni hay contraprestación ni hay negociación ni vestidura conversaciones con todo el mundo y además han sido públicas porque el presidente del gobierno ya pero hay que matizarlo porque esto se está utilizando por un partido político que en este caso es Ciudadanos para justificar un posible cambio de voto y eso influye y mucho sobre la gobernabilidad de este país durante los próximos meses con lo cual vamos a negar la mayor y lo segundo qué irresponsabilidad que Ciudadanos diga que quiere que empiece la legislatura y que por eso se abstiene sabiendo lo que están diciendo los socialistas que se agarran al voto del no del Partido Socialista Jaime y libertad yo cojo una hoja para que veamos que estamos ante una auténtica tomadura de pelo que es lo que me parece y que cada uno en su casa haga sus cuentas para que el presidente del gobierno sea Mariano Rajoy se necesita necesariamente la abstención del Partido Socialista de tal manera que la abstención de Ciudadanos es como el que tiene un tío en Alcalá que no tiene tío ni tiene nada a continuación que habría una hipótesis para evitar el bloqueo del Partido Socialista y es que Ciudadanos votara así y al mismo tiempo los partidos nacionalistas se abstuvieran no queda otra en ese caso si quedarían los números pero vete aquí que ahora Ciudadanos dice yo te podría dar los votos no ha llegado ni a decir eso es decir ni aun contando con mis votos en el caso de que vosotros aceptarais una extensión de los nacionalistas entonces nosotros volveríamos a no tú metes todas estas condiciones es imposible estas condiciones que ponen todos los partidos lo metes en la coctelera las agitas y te sale una palabra es matemáticamente imposible es imposible por tanto con mucho cuidadito yo les mando a freír puñetas y que me digan cómo se resuelve la situación ¿sabes por qué? perdón porque es imposible yo estoy de acuerdo con lo que se dice Jaime pero yo quiero ir un poquito más atrás es decir hombre al PSOE se le pueden achacar todos los males pero no que condene que se hable con los nazis yo no voy a condenar a nadie yo digo que las condiciones de unos y de otros hacen imposible metafísicamente matemáticamente hablando que haya un gobierno Jaime yo lo decía por lo que está diciendo Edurne es decir no hay cosas que no se le pueden achacar porque además no son ciertas no son ciertas es decir yo que no he ido al Congreso pero yo que si hablo con los dirigentes del PSOE sé que eso no es verdad y además es que a mí me parece bien y lo estaba diciendo antes Carlos pero a mí y a mucha gente si el Partido Popular consigue hablar con los nacionalistas que no los independentistas Antonio y que tú eso te lo sabes y yo entiendo que el juego de palabras en política es magnífico pero tú sabes la diferencia si consigue hablar con los nacionalistas de bloquear Cataluña y que en Cataluña a partir de un tiempo dentro de poco se pueda hablar de los problemas sociales y no solamente de si tienen la bandera de un tipo o de la bandera de otro bienvenido que lo haya hecho el Partido Popular si el error es como habéis criticado y como habéis hecho con el PSOE dicho esto dicho esto yo estoy de acuerdo con una parte yo comparto lo que tú has dicho y también me dan ganar es que me parece una hipocresía con condiciones cruzadas para que al final no salgan a nadie pero hay una cosa hay una cosa que yo con Antonio yo diría Antonio el problema que lo tenéis lo tenéis con Ciudadanos y es cierto lo tenéis claramente con Ciudadanos claramente claramente con Ciudadanos porque si vosotros conseguís el acuerdo con Ciudadanos el Partido Socialista lo ha dicho de una manera muy culera se abstendrá no lo ha dicho se abstendrá no el Partido Socialista es un partido de gobierno no le echemos toda la culpa a Ciudadanos es que yo creo que sí el Partido Socialista es con una abstención y la legislatura empieza déjame un momento pero lo decía el ministro creo que de Exteriores antes con Convergencia os difiere a vosotros la independencia en la política económica y social estáis de acuerdo pero no hoy toda la vida que no es la primera vez que habéis negociado incluso os ha mantenido en el gobierno es fundamental para poder modificar el marco de las relaciones del Estado con el gobierno de Cataluña es fundamental poder dialogar y para poder dialogar nada mejor pero para poder dialogar déjame que escuchemos ya Fernando de Páramo que es el secretario de Comunicación de Ciudadanos que añade un nuevo pero a apoyar al Partido Popular por eso digo yo si es que esto parece vamos sumando ya llevamos tres pero ahora lo van a escuchar no se lo he contado yo se lo he anticipado en una entrevista no que hay diario y miren lo que dice nosotros votaremos que no a Rajoy si hay un pacto con los nacionalistas si tienen grupo propio como están defendiendo el Partido Popular que está defendiendo bueno según el reglamento no el Partido Popular está negociando el reglamento ya sabes que se aplica pocas veces bueno pero están negociando grupo propio están negociando también que tengan hasta tres millones de euros nosotros no vamos a participar de eso nosotros queremos que se cumpla el reglamento para todos los partidos iguales defiendan el nacionalismo defiendan la unión por lo tanto cumplirán todo el reglamento si el Partido Popular quiere contar con el apoyo de los nacionalistas que es legítimo yo respeto profundamente a sus votantes tanto a los del PP como a los de Convergencia pero nosotros no estaremos ahí pues ahí está Antonio por alusiones al PP y por el grupo parlamentario no sé por qué porque ahora Ciudadanos tiene esta incontinencia verbal a mí me parece que no estamos en el momento de estar hablando de estas cosas pero vamos dicho que hablan de esto hay un reglamento en la cámara es una decisión de la masa que se constituyan siete o diez grupos y se basa básicamente en una cosa en sacar el 15% de tu voto en la circunscripción que te presentas qué interpretación hizo la cámara la vez anterior y qué interpretación parece que podría hacer ahora y tomar esa decisión oiga CDC ha sacado el 23% en una provincia el 22% en otra el 13% en otra y el 12% en otra prestación y ya está bien de estar enredando la cosa porque es que parece que es que conforme vamos cumpliendo una condición ponen la siguiente para que no se vean vamos a intentar construir y no decir que uno quiere que empiece la legislatura y estar bloqueando no sé si habéis comprado nunca no se entiende nada no se entiende nada en un mercado de Marruecos o de Túnez el comerciante te dice que vale 50.000 y tú le dices esto no vale más que 10 y a partir de ahí tú le dices la siguiente estás ofendiendo en francés si lo dices magnífico me estás ofendiendo estás insultando mi inteligencia y al final la compra es por 500 Ciudadanos se ha subido al monte pero hay una premisa que es aplicable a todos los grupos parlamentarios aquel que quede señalado como culpable de que se repitan elecciones está muerto por lo tanto Ciudadanos dirá lo que diga Ciudadanos dirá lo que diga pero al final si Ciudadanos tiene un poco de talento y tiene visión política de futuro hará esto negociar el voto positivo y negociar entrar en el gobierno lo que dice cuidado porque quiero preguntaros el Partido Socialista a día de hoy como decía Pedro Sánchez tres veces seguidas el otro día a día de hoy dice que quiere estar en la oposición y que lo que va a hacer es oposición sin embargo Pablo Iglesias sigue tentando porque le recuerdo que suman claro que suman PSOE 85 Unidos Podemos 71 suman 156 si añadimos a Convergencia suma 164 si añadimos al PNV dejadme contarlo si sumara PNV porque Convergencia ha dicho que votaría un gobierno del Partido Socialista si sumamos al PNV que son 5 sería 169 que es lo mismo que tendría PP y Ciudadanos pero atención Esquerra Republicana si votara que sí o con que uno estuviera ya serían o si estuvieran los 9 de Esquerra Republicana 178 y falta Bildu que son dos pero vamos a ver lo que dice el Partido Socialista a día de hoy porque se encargan mucho de decirlo Estamos estando en la Cámara en el lugar que nos corresponde y evidentemente que hablaremos con el señor Rajoy y con todos los grupos parlamentarios Si a eso le va bien al país le va bien lo que tenemos que ser capaces de hacer bien nuestra labor de posición la que nos corresponde la que nos va a tocar y desde donde estoy seguro que vamos a ayudar de manera notable al futuro de nuestro país Fernández Vara lo ha dicho de distintas maneras posibles pero no sé si la hacemos Yo creo que hay a ver en Siria 1-1-1 El Partido Socialista de Andalucía y Fernández Vara el Partido Socialista de Extremadura que los dos se han posicionado para que Pedro Sánchez no pueda ser candidato y lo dijeron en el Comité Federal según hemos visto en las filtraciones que ha habido con lo cual no se mueven de su línea pero el problema es insisto que no llega ni echa a andar la legislatura con la abstención de ciudadanos y entonces vamos a la otra alternativa que es verdad que nadie la dice porque todavía no está sobre la mesa pero al rey me imagino que irá cada uno a decirle lo mismo que está diciendo aquí en los medios de comunicación y con eso y con eso no echan a andar la legislatura si vuelve a instaurar la pena de muerte desde luego sale de la Unión Europea pero creo que la noticia es suficientemente significativa Turquía suspende la Convención Europea para los derechos humanos esto es lo que acabamos de conocer que hacemos con los refugiados para empezar a hablar que los estamos enviando ahí de manera ignominiosa hay un movimiento represivo de Erdogan tremendo que está acabando con la democracia turca 60.000 personas que sepamos esto es un cuestionamiento total de la democracia pero volviendo a la cuestión quiero que mencionéis porque esto me parece suficientemente relevante fijaros en este gráfico que vais a ver ahora mismo sobre las purgas masivas de Erdogan 3.000 jueces y fiscales 99 mandos militares 1.577 decanos de facultad 15.000 trabajadores de la educación fijaros del mundo de la educación 257 empleados del primer ministro 21.000 profesores y 8.000 policías al menos estamos hablando sí purgas absolutamente estalinistas lo que da que pensar que esto lo tenía pensado de antes porque de la noche a la mañana de un intento fallo de golpe todo el viernes a estas purgas una leyenda esto pone encima de la mesa que nunca se tenía que haber firmado un acuerdo de refugiados igual que yo lo que pasa es que quería hablar del tema anterior y de este quiero empezar con este y el anterior que no lo habíamos cerrado sobre este evidentemente esa purga y esa represión masiva no tiene nada que ver con el golpe de estado porque dadas las características del golpe de estado el golpe de estado tenía implicados que eran en número muchísimo menores que esto ha aprovechado el golpe de estado y lo ha manipulado para someter para poner en marcha estas medidas represivas que dejan en suspensión la democracia turca déjame contar otra historia que en estos momentos está dando la vuelta al mundo y es la de un trabajador de un centro de salud mental en Miami en Estados Unidos que se llama Charles Kinsey que resulta que se encontraba en su puesto de trabajo cuando un joven de 23 años autista al que le estaba cuidando se le ha escapado del centro y resulta que se ha ido en plena calle a jugar con un camión de juguete ha llegado la policía y le ha metido tres disparos tres disparos al trabajador del centro de salud que es de color negro y le ha metido tres disparos no lo ha matado son tres disparos en una pierna y directamente pues la policía ha vuelto a pegar tiros a un tipo que simplemente es negro y que encima estaba cuidando a un autista que se le ha escapado y que el autista se ha puesto en medio de la carretera a jugar con un camión así que no sabemos las consecuencias que tendrá estos nuevos disparos de la policía pero vamos el mundo está enloqueciendo volvemos retomamos porque creo que es importante las consecuencias de Turquía desde luego fijaros las cosas que están pasando en el mundo y verdaderamente que aquí estemos con los jueguecitos de si tiene grupo propio si no tiene grupo propio si no sé qué oiga tendremos que tener un gobierno en España tendremos que esa ronda de consultas que ya sabemos comienza el martes con el rey de España tendrá que intentar fructificar y yo ya tengo el ánimo bastante pues descorazonadora es mi impresión después de escucharos a todos que pensáis que esto significa que no va a haber sesión de investidura que ni siquiera que no vamos a tener esa sesión de investidura por lo tanto gobierno en agosto para aprobar el techo de gasto para ir aprobando presupuestos etcétera estáis todos absolutamente de acuerdo en que esto es prácticamente imposible no solo influye sobre los presupuestos es que estabais hablando de los refugiados también para eso para tomar cualquier decisión del consejo para la transposición de 23 directivas incluso para poder cumplir el objetivo de déficit es que es todo es que este país está paralizado lleva más de 200 días paralizado con un gobierno en funciones que no puede funcionar porque constitucional no puede constitucionalmente no puede hacerlo pero con lo que está pasando en el mundo el sentido común te diría vamos a unirnos y vamos a protegernos entre todos es decir vamos a tener un gobierno que las cosas por ahí y fuera se están complicando de tal forma que lo lógico es juntitos todos parapetaos bajo el mismo techo y con un gobierno y con un gobierno pero no aquí parece que vamos por libres por eso yo me indigno veremos en qué queda esto dejadme hacer una pausa pero antes si les tienen que repetir las cosas varias veces déjenme saludar y dar la enhorabuena porque no hemos tenido todavía ocasión a la presidenta del congreso de los diputados está en directo vamos a ver lo que está diciendo he hablado con todos y cada uno de los representantes de los distintos grupos políticos para saber si le venía bien el calendario y los plazos que están marcados pero a partir de que se haga como usted sabe las consultas y que mantengamos una reunión la noticia es la que es que ya está la ronda de consultas y evidentemente habrá sesión de investidura si en la ronda de consultas el rey designa a alguien y para que designe a alguien el rey alguien tiene que decir que cuenta con los votos en fin esto es lo que hay hemos llegado hasta aquí hoy y ahora les voy a preguntar cómo van a estar esos dolores de espalda con ese panel gracias a todos por estar aquí vamos a ver el resultado de la pregunta que les hacíamos esta mañana cree que Ciudadanos votará no a Rajoy un 38% 38,7% dice que sí y hay un 61% que dice que no su opinión gracias por expresarla por estar ahí y ahora comienza al día hasta mañana no a Rajoy no a Rajoy no a Rajoy Gracias.